Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo dije que el Ministerio, desde que asumía, quería que fuera de puertas abiertas. Y esas puertas son de va y ve. No solamente recibo una solicitud en el quiso cuarto de Ciudad Vieja, sino que me gusta ir a territorio, me gusta hablar directamente con la gente, mirando en los ojos, pero también esa puerta abierta es a través de las redes sociales. Y trato, en la medida de lo posible, obviamente, de poder contestar y contactarme con la gente. ¿Qué queda en Canelones, Ministra, para lo que resta del año, en cuanto a inauguraciones? Bueno... Si le apelamos a la memoria. No, la verdad es que... Que sabemos que es mucha. Sí, es mucha, muchas actividades. Hoy estuvimos entregando, en Bebir, también, en San Ramón, ¿no? San Ramón. ¿Cómo? Perdón. Ah, Montes, perdón. En Santa Rosa, creo que vamos en la semana que viene. Hay muchas actividades aquí en Canelones. Obviamente, es el... El anfitrión. Tengo que pedir permiso al anfitrión, al subsecretario, para poder hablar de su república. Muy bien. Así que, bueno, tenemos muchas actividades. Una primicia que te quiero decir es que el 27 de diciembre vamos a tener nuevamente el sorteo de las cooperativas, que también crea una expectativa muy importante en un grupo grande de personas. Gracias.